Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Para sorpresa de algunos, Miguel Vargas Maldonado, Iván Lorenzo y otros políticos de la oposición manifestaron su postura contraria a la forma en la que el presidente Luis Abinader manejó la petición de Ariel Henry de que le dejase entrar de forma indefinida a territorio dominicano. Si esta opinión se hubiese emitido inmediatamente después del presidente haber dejado entrar a Ariel Henry en RD, cosa que no pasó, usted hubiese dicho, bueno, es una postura genuina. Realmente, en términos sinceros, Iván Lorenzo y Miguel Vargas así lo desean, pero cuando uno ve a Iván Lorenzo proferir esto, y estoy en desacuerdo con él, alegando temas humanitarios, A mí en particular, en particular, no me parece creíble. En esa misma línea, Miguel Vargas Maldonado, queriendo ser más diplomático de la cuenta, y navegando entre dos aguas, pero no dejando de recriminar al presidente, de que se le debió dejar entrar. ¿Ante qué estamos aquí? Y para que se vea si fue correcto o no lo que hizo el presidente, yo no sé si ustedes han visto una noticia que anda por ahí, de que en Puerto Rico ya le están haciendo piquetes. Vecinos, ¿no?, del país nuestro, que viven en Puerto Rico, le están haciendo piquete a la casa o al hotel, más bien, donde está hospedado Ariel Henry en Puerto Rico. O sea, los vecinos que viven en Puerto Rico, identificaron ya dónde está Ariel Henry, y le están haciendo su debida protesta. Es para que usted vea de lo que nos salvamos en República Dominicana. Pero en Puerto Rico, no hay bandas del vecino país operando. Pero en Puerto Rico, los vecinos no tienen resentimiento histórico hacia el puertorriqueño. Vamos a hacer un ejercicio, y vamos a trasladar a Ariel Henry a RD, y vamos a pensar en las bandas que hay aquí, y vamos a pensar en los vecinos que detestan al dominicano. Tenemos el caldo del cultivo perfecto para un desorden. Pero, ¿a cambio de qué, o a razón de qué, más bien, tanto Iván Lorenzo como Miguel Vargas se van por esa línea? Porque ellos han detectado, en el tema de la crisis en la frontera, al cisne negro con el potencial de producir un viraje milagroso en mayo. Si Abinader hubiese cometido el error de dejar entrar a Ariel Henry en RD, las múltiples situaciones derivadas de su presencia iban a dar pie a muchas cosas que criticarle al gobierno. A un punto tal de que cometió un error tan grave que puso en juego la estabilidad social del país. Y ya los podrá imaginar usted diciendo que un presidente tan ingenuo, por no decir otra cosa, no habría de merecer cuatro años más. La razón por la cual esos políticos opositores están criticando esa postura es porque han identificado ese cisne negro en la crisis fronteriza. Sin embargo, no deja de llamar la atención que periodistas comprometidos con la oposición, como el propio Julio Martínez Pozo, le dio su apoyo al presidente en ese sentido. Otros comunicadores también, opositores o más bien comprometidos con el PLD, Fuerza del Pueblo, también apoyaron al presidente en esa decisión. En particular, dicen que él duró dos horas pensando, yo como crítica digo, mucho duró. Eso es algo que en cinco minutos él hubiese reunido en su cerebro todas las razones de peso para decirle que no, que aquí él no entra. Pero la oposición, que quiere volver al poder a como sea, identificó en el tema fronterizo ese tema que puede, o que si hay un tema que tiene el potencial de cambiar las cosas en mayo, es cualquier huevo de mediano para arriba que ponga el gobierno en la frontera. Me tengo fe porque vi su conferencia y su conferencia la podría haber dado un periodista cualquiera que haya repasado un poco las principales consignas del sector abortero. No me pareció que su opinión sobre el aborto haya sido... Ahora, es curioso, porque Chomsky es un tipo que conoce cómo se manejan las redes del poder. Y que él haya estado, y él ha desenmascarado muy bien a cómo se utiliza la prensa. Sí, pues tiene una faceta, aparte de psicolingüistas, que es como activista político, en donde ha escrito libros, que habla de todo ese entramado que tú dices. Exacto, cómo manipularlo. Los medios, la farándula, todo lo que ya sabemos. Me llamó la atención, yo no lo escuché referirse, por ejemplo, a qué rol cumple en la agenda abortista la industria. No solamente la industria del aborto, sino la industria del espectáculo, contra la cual él se ha metido muchas veces. No lo he escuchado decir una sola palabra de los intereses demográficos detrás del aborto, que vienen desde épocas del famoso informe Kissinger, y quizás más atrás también del informe Rockefeller del año 72. Él siempre que estaba recabando estos documentos de las élites norteamericanas, ¿cómo puede ser que él no haya conocido eso? ¿O será que hoy está, no sé, trabajando para esas élites? Agustín, excelente esta participación, donde dejas caer algunas cositas en torno a los debates. Un último truquito, porque sé que hay mucha gente en Dominicana que está interesada en saber algo precisamente del Agustín Laje, polemista. Algunos truquitos. Conocer siempre al adversario. Yo no puedo ir a un debate donde no tengo idea contra quién va a ser. ¿Ocurre? Sí, ocurre sobre todo cuando te invitan a la televisión y tenés paneles de personas. Pero si a mí me dicen, te queremos invitar a un debate, lo primero que yo digo, sí, claro. ¿Contra quién? Contra Juancito Pérez. Bueno, lo que uno tiene que hacer es buscar qué escribe Juancito Pérez, cuál es su título de universidad, ha hecho algún posgrado, ha publicado algún libro, tiene participaciones en la prensa y te estudias todo lo que es Juancito Pérez. Segundo consejo. Saber más que el adversario de lo que se supone que el adversario debiera saber. Entonces, si yo voy a debatir contra un dominicano, pongamos por caso, del tema aborto, yo me tengo que conocer las cifras de Dominicana como si fuesen las cifras de mi propio país. Y tengo que pedirle a mi adversario por esas cifras. ¿Vos las conoces? No, no las conoces. Bueno, yo que no soy de este país, sí las conozco. Estas son las cifras. O, por ejemplo, voy a debatir contra un izquierdista que dice ser seguidor de Foucault, por ejemplo. Bueno, en mi caso yo tengo una tesis sobre Foucault y por lo tanto me ha pasado en la universidad donde todos los Foucaultianos lo que sucedía al final del día es que no habían leído más que la introducción de vigilar y castigar de Foucault y ya pensaban que eran Foucaultianos. Estupendo libro. Sí, estupendo. Pero se puede leer completo ese libro. Sin problema, ¿eh? Sin problema, pero hay mucha gente que se pone los títulos sin tener las lecturas detrás de los títulos y eso después se nota. Entonces conocer mejor a la literatura que no te representa que la que conoce el propio adversario es una muy buena estrategia. Y por otra parte, a ver, algún truquito más, siempre hacer lo posible por mantener la calma. Ese es mi talón de Aquiles. Es decir, mantener la calma, mantener el respeto, la educación, un tono de voz parejo, ser consciente de que los gestos comunican a veces más que las palabras. Te pongo un ejemplo de este país. Estaba yo en una entrevista que se tornó un debate con Farideh Raful y en un momento, en uno de estos bloques, llama a Sergia Galván. Y ella dice, yo voy a responderle a Laje porque es un mentiroso, es un trampista por Donald Trump y no sé qué y esto y lo otro. Le voy a responder, pero no quiero que él responda nada. Yo no quiero que él hable en este debate. Bueno, pero eso no es un debate. No, bueno, Sergia se tomó unos, no sé, 7, 8 minutos de aire, ella hablando sola y a mí me habían dicho, vos no hables porque ella no quiere que vos hables. Ok, yo no puedo hablar, pero sí puedo gesticulizar, sí puedo utilizar mis gestos. Entonces, si vos ves ese video, yo estoy transmitiendo sensaciones sin hablar. Estoy así, ¿no? Como que me quedo dormido porque ya todo el mundo ahí. Si vos te fijás, los panelistas ya sacaban su celular y se ponían a revisar su WhatsApp porque nadie le interesaba lo que esta señora tenía para decir desde teléfono sin dar derecho a réplica. Entonces, la audiencia en general estaba como nosotros, dormida. El tema es que yo contribuí de alguna forma a ser explícita a esa sensación, no hablando, sino con un gesto, con este gesto. Entonces, los gestos ayudan muchísimo. Bueno, Agustín, creo que si sigues ya vas a terminar exponiendo todas tus tácticas y quedarás sin armas para tu próximo debate, cosa que no queremos. Gracias. Muy bien, gracias. 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 Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.